hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y vean con la sorpresa de que se está pintando a la venta y 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 Me dan una pintada de casa y yo les agradezco y yo me siento feliz, más contento, me siento yo. ¿Contento tú sentís? Ya mañana sí van a dormir acá, en la nueva casa. Ah, sí. Eso, niño Gerto. Y pues mira también de tu baño, de los ahorros que hubo también ahí estuvimos haciendo. Y se terminó el baño, gracias a Dios. Ahora solo nos faltó hacer la cocina, pero eso mañana se haría. Ay, ya está lloviendo. ¿Ya está lloviendo? Sí. Pero bien alumbra ese poquito ahí, miren. Bien alumbra, aquí adentro sí, con lo que es la luz, con lo que es la luz, con lo que es la claridad de la lámina. Como es celeste, es un celeste cielo, entonces es así como... Más prendido. Como es bien prendido, así como... Bien encendido. Bien encendido. Ilumina más. Gracias a la señora 1818. 1818. Saluditos ahí. Gracias a ella, que está apoyando al niño Gerson, con lo que es la pintura de adentro. Y como ven, ya está oscuro. Está oscuro, miren. Ya van a ser las 7 de la noche. Ya. Para ser claros hoy, este... Hoy no... Hoy aquí ellos no van a dormir. Sí, así les estaba explicando. Por la pintura. Solo van a... Solo se van a... Van a dejar tus cositas aquí adentro, pero... Ellos van a dormir allá, donde mismo. Ya no hay acá. Ya mañana ellos ya pueden dormir. Ya no. Ya no. O sea que están poquitas ahí. Sí. Vamos, aquí mismo lo voy a mostrar. Ya está la mostrante, sí, ya está. Sí, yo voy a mostrar. Una vez. Entonces ellos... Ya. Ahorita solo van a dejar sus cositas aquí adentro y ya la pintura se va a secar ya con su debido tiempo. Entonces ahí va a quedar. Y ya mañana tienen que venir a abrir temprano, Martín. Ah, sí. Abre todas las ventanas y la puerta, mujer, que salga el olor. Ajá. Ajá, entonces ahí sí ya... Ya sí ya ustedes descansen aquí. No hay pena ya mañana traemos las... Porque son las... Las... Estas que están allá. Y las cositas que tienen allá ellos. Vamos a traerlos ya mañana y ya de vida. Ustedes no tienen gavetero, va, nene. De verdad no, no tienen. No, ah. No tienen lo que es este... Un roperito o algo para alzar ropa, nada. No, no tienen. ¿Y se terminó? Se terminó la pintura, niño Gerson. Ay, sí. ¿Y se terminó, niño Gerson? Sí. ¿Te gustaría tener un ropero? Sí. ¿Te gustaría tener un roperito? Sí. De esas de tabla, de madera más que todo. ¿Te gustaría? Un roperito para tu ropa. Pero para que ellos tienen su ropa en... En baño. En baño. Y el roperito creo que solo es tu ropita, Vanell. No cabe la ropa de él ni la mía. Ah. ¿Cuánto es el de acá? Aquí, ¿cuánto es el de acá? Sí, papá. Oh, por eso. Sí, la mayoría de ropa están en... En el baño. Y platera tienen tampoco. Aquí es donde tienen su cajita. Aquí está la ropa, ¿ves? Ahí tienen la ropa. Esa no es ropa. Ella es donde es ropa. Ahí es donde tienen la ropa de ella. Ahí es donde tienen los trastes. Ahí está, ¿ves? Y este es donde no le caben las ropa. Y este es donde no le caben las ropa. Y ahí está el cable. No importa. Ya te muevo ya, me da. Y el barcito. un bloc va no tienen banquito solo la silla del niño pero la silla del niño porque eso se va a caer aquí hay una silla yo lo voy a cerrar ahí vas a pintar si lo dejas metido allá arriba amor mejor ahí arriba aquí la bolsita la vamos a bajar te va a tocar destrabar todos no solo uno ni uno ni otro ¿te fue la luz? yo lo voy a pintar aquí niño jelton detenga aquí mire Aquí detenga a mí, aquí, levanta su brazo, me llega, ahí está, ahí está niño Gerson, vamos a terminar ya aquí niño Gerson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, bendiciones.